que también había un jacuzzi que tenía la bancada del PAN al interior de San Lázaro? Dicen que adentro había un jacuzzi, en las oficinas no sé si sepan, pero están muy privadas, de hecho los diputados de otras bancadas es bien difícil el acceso, cada quien tiene una tarjeta, cada diputado y solo ellos y su gente que tenga esta tarjeta accesa. Alguna vez hice un tuit de eso que dije, hasta guardaespaldas tienen, está cerrado y no cualquiera puede accesar. Y bueno, pues es parte de los privilegios, incluso algunas bancadas todavía cuentan con vehículos oficiales que se les prestan a los diputados, ustedes pueden investigarlo, por ejemplo en Morena no tenemos ningún vehículo oficial, sin embargo ellos pues sí, de las legislaturas pasadas todavía cuentan con algunos de ellos.